Muy buenas Simmers, soy GearApi, bienvenidos a un nuevo vídeo de Microsoft Flight Simulator. En el caso de hoy estamos en Elk River, en Banner Elk, esto está en Carolina del Norte, Estados Unidos, el código ICAO ahora lo veremos. Y nada, como os digo, estamos aquí con la Baron, vamos a hacer un vuelo un poco curiosete hoy, dos aeropuertos que son un poco raretes. Este ya es raro de por sí, pero el que vamos aún es un poco más raro y quizás se puede categorizar incluso de aeropuerto peligroso, así que bueno, va a ser bastante interesante. Y nada, como os digo, estamos aquí, estamos en Elk River, código ICAO November Charlie 06 y aeropuerto de llegada 2 November Charlie 0, Mountain Air. Y lo tenemos aquí, la ruta que vamos a seguir más o menos siguiendo la carretera hasta llegar a este aeropuerto que como os digo es bastante, tiene bastante tela lo que es el aeropuerto de llegada. Aunque el de salida tampoco se queda corto, pero aún es más complicado el de llegada. Así que nada, dicho esto, vamos a empezar a preparar el avión, vamos a volar al amanecer. Vale, pues estamos en el punto de espera ya y listos para el despegue, así que vamos a entrar. QNH ya está también preparado, así que nos vamos. QNH ya está! Gracias por ver el video. Bueno, pues ya en el aire vamos a buscar un poco la posibilidad de poder dar la vuelta sin complicarnos porque aquí ya veis que esto está bastante cerradito entre montañas. Así que bueno, cogeremos un poquito de altitud para luego ya empezar a continuar, a seguir la ruta. Bueno, pues ya hemos cogido un poquito de altitud, vamos a dar media vuelta ahora ya para ir a buscar la ruta, me he puesto en autopilot porque si no, no me puedo centrar bien en lo que estoy haciendo, que esta ruta es un poco rarilla, al estar entre montañas para encontrar las ubicaciones es un poco difícil. Y nada, estamos subiendo para 8.000 pies, en realidad me parece que lo ideal serían 7.500, ahora lo confirmaré. Vale, pues queda confirmado chicos, altitud del sector mínima 6.600 este primer sector y la siguiente 7.000, así que vamos a volar a 7.500 pies. Y ahora pues vamos a buscar la carretera y una vez la localicemos empezamos la ruta hacia Mountain Air. Vale, pues ahí tenemos la carretera aquí debajo, carretera que vamos a ir siguiendo. Así que vamos a empezar a virar a la derecha para interceptarla y continuarla. Y ahora pues vamos volando hacia Pineola, una pequeña población que se verá un poquito más adelante. Y luego pues continuaremos bajando hacia el sur. Y ya lo veis, toda la zona bastante montañosa, aquí bastante complicadillo el vuelo, pero bueno bastante divertido también, es una zona muy chula, además hasta ahora del día pues la verdad que mola bastante. Así que nada, os animo a replicar el vuelo si os gusta, ya os lo intentaré dejar publicado en mi web también, la ruta, para que la podáis hacer. Y en este caso, bueno, estábamos sobre Altamont, otra pequeña población de la zona. Y ahora volvemos a virar de nuevo, ahora en este caso rumbo 256, y vamos saliendo más o menos paralelos a la carretera siempre, hasta llegar a Ingalls, que está aquí también, una pequeña población aquí, y luego ya haremos de nuevo otro viraje, si acaso iremos hacia la izquierda. Vale, y ahora aquí a nuestra izquierda, aunque ahora ya no se ve mucho, esto es Spruce Pine, a partir de aquí viraremos a 274 una vez que pasemos este pueblo de aquí, y entonces ya iríamos directos prácticamente hasta el aeropuerto. En este caso, pues vamos a virar ya, vamos a virar a 274. Hay que decir que el aeropuerto al que vamos, yo lo probé en X-Plane, había un escenario gratuito muy logrado, pero la verdad es que después de probarlo aquí, no hay color. Eso es un disfrute bestial lo que tenemos con este aeropuerto. Así que, como veis, ya veis toda la zona de montaña, toda super montañosa, y bueno, ahora cuando veáis la pista es bastante curiosa. Ahora un poquito más adelante tendremos la ciudad de Mikavil, donde haremos también otro viraje, en este caso nos iremos a la izquierda por aquí, hasta llegar a Pensacola, y en Pensacola ya tenemos lo que es la pista, que prácticamente quedaremos encarados ya. Bueno, pues todo esto que tenemos aquí ya a la vista, esto es Mikavil, como os decía, aquí ya está en la, bueno, se ve el centro comercial y tal, si lo comparáis con el Google Maps veréis que se distingue bastante bien la zona, o sea que no tendréis problemas para navegación. Y ahora en breve empezaremos el viraje a la izquierda, 238. Vale chicos, pues aquí estaría Pensacola, y aquí a nuestra izquierda ya tenemos la pista, así que bueno, voy a ir preparando el avión para descender. Vamos a quitar autopilot ya, como la veis ahora se debería ver a nuestra izquierda, vamos a intentar a ver si esta primera, si en este primer intento puedo aterrizar, porque quizá vaya un pelín alto, aunque el aeropuerto, lo que es la pista, está bastante alta, está en una elevación bastante grande, bueno, en principio voy un pelín alto, voy a intentar hacer un pequeño resbale. Y además creo que bueno, lo ideal sería hacer un circuito, porque además creo que estoy en el sentido opuesto, sería mejor aterrizar por la otra pista que hace un poco de subida. Así que vamos a intentar, pues volar encima de la pista. Pues nos vamos a ir aproximando, poquito a poco, bueno, voy a ajustar, que estoy fuera de rumbo. ¡Gracias! 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 Vale, pues vamos a bajar el tren, el punto de flas que queda, subiremos la vista. Vale, aquí tenemos la final. En fin, es un aeropuerto que está bastante rodeado de árboles, o sea que es bastante complicado aterrizar aquí. Y como os digo, yo en mi primer intento, que fue cuando estábamos en Beta, me vine aquí a verlo, después de haberlo probado en X-Plane con cualquier tipo de avión y la verdad que me fue bastante complicado entrar aquí con la bonanza. De hecho, acabé haciendo el viraje entrando en barrena y fue bastante curioso. Y por lo demás, ya os he dicho, el código del aeropuerto de este es 2 November Charlie 0, como os digo, se llama Mountain Air y es un aeropuerto, es privado, en teoría. Bueno, es privado, pero viene gente de fuera también, aunque ya os digo, la propiedad es privada. Y nada, pequeño aeropuerto, pequeña pista ahí encima de una montaña, bastante complicadilla de llegar. Hoy, porque hemos tenido la suerte de que yendo con meteorología real estaba todo bastante despejado, pero en cualquier caso, como os digo, pues siempre os va a resultar bastante divertido el volar aquí. Pues nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el aeropuerto y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Y no olvidéis suscribiros.